Bueno, soy Gamer de alrededor de 10 años, soy Gamer de pequeño, desde niño, desde que soy un chavo, el tiempo que le digo esto, más es que a mi novia le gustaría, 3-4 horas al día, manejé un poco más de la actividad física, un ritmo, unos fines de semana, unos fines de semana, vota la jeva para su clase y nos encontramos aquí en la casa, de acuerdo. He pasado desde consolas hasta los flores, nunca he participado usando consolas, la diferencia entre Gamer cubano y Gamer internacional, más que todo es el ansioso. Mientras la vida de Manu Caldita, juega igual.